Esta es una gordita completa amigos, vamos a pesarla, pesa 1 kilo 700 gramos Si quieren ganar dinero, suponen que la gordita, esa gordita gigante, yo la voy a pagar, si se termina uno de ustedes la gordita en 15 minutos o menos, les voy a pagar la gordita y la zaparte les voy a dar los 100 gramos ¡Ay! ¿Qué pasa bros? Muchísimas gracias por darle play a este video, espero que estés teniendo un excelente día Y si necesitas, seguro que después de ver este video, lo tendrás Como ya vieron en el intro, el día de hoy amigos, venimos a las gorditas más grandes del mundo, supongo que son las más grandes del mundo porque dudo mucho que en Noruega vendan gorditas El día de hoy me acompaña el buen Alan y se nos ocurrió venir a probar las gorditas gigantes Si alguien quiere saber la dirección de donde se encuentran estas gorditas, se las dejo aquí abajo en la descripción de este video Así que el día de hoy amigos, vamos a retar a la gente a que si se termina la gordita de 4 kilos wey, pese a 4 kilos, no mames, 4 kilos a la verga Si se terminan 4 kilos de gordita, les vamos a regalar dingleos Se ve que está pesada, así que amigos, ya no los aburro más Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me sigas en mis redes sociales Principalmente Instagram, te dejo aquí en la parte de abajo Así que ya no son bromas y comenzamos con este reto Ok, vamos llegando aquí al puesto, es un puesto que se encuentra en la calle de Insurgentes amigos Veanlas, desde aquí se ven las gorditas gigantes Aquí la gente se forma, la fila de las personas que van a comprar le da la vuelta a la esquina Entonces si caminamos más como para acá, si hay mucha gente formada Si te acaban la gordita en menos de 20 minutos con una coca, no pagas nada papi Pero si no te la acabas, pagas el doble Hombre de negocios Hombre de negocios, stocks ¿Cuánto trae la gordita más o menos? ¿Cuánto pesa? Más de medio kilo de carnitas hermano Y más de medio kilo de queso es lo que trae la gordita La gordita no es de 4 kilos, creo que exageramos Pero si es más de un kilo wey, o sea, medio kilo de carnitas A ver, este es mi gallo, el Alan, el día de hoy Lo ves así flaco y todo, pero es de buen comer el brother, eh Así que vamos a pedir nuestra gordita gigante y vamos a hacer el reto Bueno, Alan va a hacer el reto, a ver si se la termina Nos tendremos que formar y ¿cuánto tiempo nos formaremos? Vamos, vamos a decir, ¿dónde estás? Son como 30 personas más o menos, ¿no? Las que están formadas Si, son buena gente Supongo que los días, los fines de semana que es viernes y sábado viene más gente Ah, pero no nos quedamos una tía wey Yo sí tengo hambre Ah, entonces tú sí querés acabártela A ver, te voy a retar primero a ti wey Si te la terminas en 15 minutos, te voy a dar Buena pregunta Traigo 200 pesos en la bolsa Pero más aparte, yo la voy a pagar wey Yo voy a pagar la gordita y más aparte Te voy a dar 200 baros La gordita corre por mi cuenta Y más aparte te voy a dar 200 baros si te la terminas ¿Sí? Vamos a pedirla wey Yo creo que es media hora porque el show que la semana la neta Es muy veloz, eh wey Siento que hacen muy bien su trabajo Esta es la plancha donde hacen las gorditas Vean, aquí ponen los montones de queso Y ya nada más la parten Ve, wey, ve el tamaño de mi cara wey Es más grande que mi cara, podría decirlo yo Esa es una verdadera obra de arte de la comida mexicana Aquí cocen la masita amigos Ya después la pasan acá La abre, le pone el queso Mientras escucha unos cumbiones bien locos de fondo Ya está el queso ahí preparado Y ya después les traen las carnitas del otro puesto Y se la echan encima Se caen en el plato No mames, no caen en el plato Está muy enojo Ve esa monstruosidad wey Estás listo para comer La gordita más grande del país Wey bro No mames, está muy tremendo este pedo wey Está fuerte, está potente Está poderosa esta gordita Ya vimos cómo se prepara Ahora vamos a probarla Ya se encontró la gente Hay un chingo de gente aquí esperando De este lado venden tacos Y del otro lado venden las gorditas Pero de este lado pides tu gordita También la del guacamole, eh Ya se ve que ya le dieron fuego a esta madre wey Aquí te lavas tus manos Eh, para antes de comer Sale lodo Es agua con ñagos No mames No hay nada wey Tiene un cajón en las manos No mames No hay nada Vamos allá wey Pero sucio ¿Qué estás en estos casos? No mames, no sé wey Todo por confío No hay agua, maldición Pero hay esa billeta No mames, no No hay nada wey No, pues se seca wey ¿Ya viste? Porque no hay error en este pedo wey Vienen a pedir la gordita Si quieren ganar dinero Yo la voy a pagar Si se termina uno de ustedes La gordita En 15 minutos O al menos Les voy a pagar la gordita Y la zaparse Les voy a dar los 5 minutos El tiempo ¿Cuánto tiempo? 15 minutos Nah, más tiempo wey 25 ¿Qué hora? 25, 25 ¿Cómo ven? ¿Falan o qué? Así que 20 ¿Están listos para el reto? Señora, la reto ¿Para quién es la surtida? No mames Si pesa esta madre wey No, no te pases Si pesa no Está potente wey 20 20 minutos Vamos a poner Ya me dio miedo ¿Cómo calificarías tu hombre del 1 al 10? Un 8 Un 8, ok Pues vamos a empezar el reto Alan y Daniel al mismo tiempo 20 minutos van a tener para acabarse esta gordita Y empezamos ahora Ya empezamos Es con calma Tranquilos 20 minutitos Ah, se me olvidó decirles Y es con un chesco Así que corre el tiempo Vamos a darle calma a esto Que se la preparen todo chido En lo que se la termina ¿Qué creen de acabársela? Con calma y todo el pedo Moral que por dinero Es más moral que por dinero Esta pinche comida es de otro planeta wey Es si está enorme esta madre wey Vean el Tiene un chingo de queso Medio kilo de queso wey ¿Y qué tal sabe? Ah, está chida wey Si está chida, ¿no? Ya no voy a acabarme wey La que la quiero acabar Simplemente por el hecho Conocí a que ver Por cumplir un reto en mi vida wey Cumplir un objetivo en la vida Comerte una gordita gigante Ok amigos Nos faltan 11 minutos Poco menos de 11 minutos Son los que nos les queda Alan lleva casi la mitad Aquí Daniel lleva casi la mitad Estos brothers apenas están empezando Ellos van con calma Ellos van tranquilos No pasa nada Nadie los corretea Yo lo veo un poco difícil ¿Qué pasó Alan? Alan ya te rendiste wey Pero ahorita no sé si pueda comer Ya te queda poco tiempo hermano Les quedan 5 minutos Para terminar el reto Y la neta no creo que acaben Yo soy bien grotesco esto wey Sí, eso sí ya se ve feo O sea Censura esa madre Es naturaleza de la comida Ok, ya queda 1 minuto con 30 segundos Alan ya no pudo más Ya no, pero era completa wey Bueno ahora me tendrás que pagar tu amigo Ah, el precio de las bras es de 140 pesos No mames, está chido wey Con eso comen 100 mil personas Y este brother Te queda 1 minuto hermano No ma Mira, te quedan 50 segundos No, aunque 2 minutos 2 minutos de cortesía Ok, 2 minutos de cortesía No creo que en 10 se la acaban Ni en 10 se la acaban ¿Ya te llenaste? No ma Ya se llenó este brother Va a reventar Y también estos carnales A ver, igual no pudieron verdad Se acabó el tiempo Se acabó su tiempo Está muy perro ese Está, está, está perro Pero me dices que hoy se termina no Con esta desayunas, comes y cenas wey Íbamos a regalar, íbamos a regalar el dinero Pero nadie pudo hacer el reto Ni siquiera el Alan pudo hacer el reto Yo la neta ni le entré Porque yo sabía que no me lo iba a acabar Yo sí dije Nada mames, no creo poder Un día más en el que nos ahorramos dinero Pero si me piden una calificación de la gordita 9 No le doy el 10 Porque por la saturación hay gente Digo, se entiende porque hay mucha gente Pero si es así La espera vale completamente la pena Eso sí es así ¿Qué calificación le das a las gorditas del 1 al 10? 9 9 ¿Por qué no al 10? No, el 10 El sabor está bien Pero podría estar mejor ¿Qué calificación le das a las gorditas del 1 al 10? ¿Qué calificación le das a las gorditas del 1 al 10? ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! ¡No la pagó! ¡Ah! ¡No la pagó! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! ¡Si no quieres pagar! ¡Si no quieres pagar! ¡Van por ti! ¡Te traen! ¡Te esposan! ¡Hola! ¡Tú puedes! ¡No! 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 Adrián, tenías razón ¡No! ¿Ustedes se la han acabado alguna vez? ¿Nunca? ¡Nunca! 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 ¿La acabó la mitad? Ajá, pero entre los dos ¡Nuncuatro días! Ya que acabamos del reto fracasado Venimos a un outlet a comprar ropa Bueno, yo solo me compré una playera Alan se compró más cosas ¡Ay, está chido! 40% de descuento en la compra de $2,500 o más Pero está bien, sí, está bien Agarramos ahí cosas de Díaz Originals Ok, ya salimos de la tienda Creo que las ofertas están bien, ¿no? En la compra de $2,500 o más Te hacían el 40% de descuento Creo que es una buena oferta Este pants está bonito, vean Está chido ¿Y qué te pasaron las gorditas? ¿Qué te va a hacer el reto? Están chidas, pero muy atascadas Está buenas, están chidas Sí, la gente de buen comer La gente de buen comer se lo puede acabar En ese tiempo, güey Solo hay poca gente la que puede hacer el reto Y esa poca gente creo que no sobrevive Y mis bros, hasta aquí dejaremos este video Espero que les haya gustado Y si fue así, por favor, regálame un like Suscríbete al canal, activa la campanita Y sígueme en mis redes sociales Principalmente en Instagram Te loco aquí en la parte de abajo Nos vemos en la próxima Yo soy Luis G Hola Así que pues Bye Mames, no andes del baño, güey Esa gordita creo que me hizo mal Esa que el diorreo, güey Hey, Adrián Tenías razón Si no te la cabas, pagas el doble